¿Cómo estás? Muy bien, un gran saludo. Encantado de que estés con nosotros y de que nos comentes. Con el conocimiento que tú tienes, con la cercanía que tienes, que es muy superior a la nuestra, con lo que tú ves día a día, ¿cuál es la situación en estos momentos en Cuba? Primera pregunta y la segunda que te voy a hacer, acto seguido, es ¿cómo puedes entender que siga habiendo gente que se niega a calificar de dictadura la dictadura cubana? Bueno, con la primera pregunta estamos observando que el pueblo cubano no tiene nada que perder. Hay hambre, hay miseria, hay enfermedades. El mito del castrismo se cayó frente a los ojos de los cubanos porque a los ojos de los extranjeros ya se había caído. Hemos tenido oportunidad de conversar con varias personas en la isla y nos han comentado los horrores que están viviendo. Desde la represión, como tal vez nunca antes se había visto, hasta la desaparición de personas y de niños que han estado en la edad de prestar servicio militar de acuerdo a las reglas de la dictadura castrista y que han sido seleccionados y llevados para enfrentarse al pueblo. También hemos tenido oportunidad de averiguar con varias organizaciones que se encargan de derechos humanos que nos dicen que hay muchas personas que están desaparecidas y hay varios muertos. O sea, la cifra crece en la misma medida en que crece la represión. Con relación a la segunda pregunta, es que hay una complicidad internacional con la dictadura cubana de izquierda. Lo podemos ver en el cono sur con muchos de los países que anteriormente levantaban las banderas a favor de la democracia y la libertad y hoy en día simplemente guardan silencio o hacen una especie de llamado bastante tibio que no representa nada. Y desde los Estados Unidos ya hemos visto también las versiones que hay. El secretario de Seguridad Nacional del gobierno de Joe Biden ha dicho a los cubanos que no vengan, que si se lanzan al mar, huyendo de ese error, de donde él por cierto vino, porque Alejandro Mayorkas es cubano de nacimiento, pero hoy en día dice que no van a recibir a los cubanos que se lancen al mar en búsqueda de libertad, en búsqueda de refugio o de algún tipo de seguridad. Y así también lo vemos en varios países de Europa que han tenido una actitud cómplice con la dictadura castrista, así como también con sus aliados de Venezuela y de Nicaragua. Meibor, viniendo esto de un partido, el Partido Demócrata, que alardea en la persona de Obama de haber recibido un premio Nobel de la Paz, esto de no querer recibir a gente que escapa de una dictadura, ¿cómo se explica? Esto es un horror, pero sabemos también las debilidades del expresidente Obama. Él fue a Cuba, ayudó, insistió en ver a Castro, estuvo en relación directa con el hermano, porque en esa época que él fue, Fidel Castro estaba vivo, pero estuvo en relación directa con Raúl Castro y con la dictadura cubana, ofreció ayuda financiera a cambio de nada. Y también le quitó a los cubanos la ley de pies secos, pies mojados, que protegía justamente a la masa que muy a menudo y prácticamente diariamente salen del país huyendo de los horrores de la dictadura. Todo esto deja claro, y la actitud de Obama y del actual presidente Biden, una posición que ha sido criticada por muchos de las diásporas cubanas y venezolanas y nicaragüenses que están en el sur de la Florida y que no aceptan. Ayer tuvimos oportunidad de ver las imágenes de lo que se estaba dando en las calles de la Florida, donde vive el mayor número de cubanos en el exilio. Y bueno, es una clara demostración que los líderes más importantes del Partido Demócrata no comulan con los intereses de los ciudadanos cubanos que buscan libertad y democracia. Meibor, de la información que os está llegando de Human Rights Watch, de otras organizaciones en defensa de derechos humanos, ¿cómo es la radiografía que se podría hacer de cómo se está tratando en estos momentos a las personas que salen a ejercer cualquiera de los derechos que en cualquier país que pueda llamarse democracia estarían perfectamente defendidos y ejercitables? Me refiero al derecho de manifestación, a expresarte libremente en la calle, a intentar sacar un periódico. ¿Qué ocurre en Cuba? ¿Cuál es el número de presos políticos? ¿Cuál es el número de desaparecidos? ¿Cuáles son las garantías, la defensa de derechos mínimos dentro, en el momento en que tú entras en prisión? ¿Hay asistencia letrada? ¿Cómo es? Bueno, hemos recibido información de que no hay asistencia. Muchos abogados que han sido contratados por los familiares de las personas que han sido detenidas por ejercer el derecho a la manifestación y a la disidencia. Y hay que recordar que en Cuba, como no es una democracia, disentir del régimen es un pecado capital. Muchos consiguen la muerte y hemos visto las grotescas imágenes que nos llegan desde la isla y también otros están desaparecidos. Es decir, el régimen no ofrece ningún tipo de información a los abogados, no carecen estas personas que están siendo víctimas del régimen, castrista, de derecho a la defensa que debería existir en todos los países, pero en Cuba no, porque es una dictadura. Y desde afuera, lamentablemente, no existe ningún tipo de acción que permita que estos horrores paren. Hemos visto la ONU o la OEA y otras organizaciones internacionales que simplemente no hacen nada para parar la dura represión de la dictadura castrista. Que, por cierto, este tipo de acciones no se operaba. También hemos conversado con varias personas desde la isla y nos han comentado que el régimen prácticamente se sintió sorprendido por las acciones de los jóvenes cubanos en particular que no aguantan más y que no tienen nada que perder porque no les alcanza esa remesa de comida que le ofrece que es bastante ridícula y despreciable para mantener a la familia una semana o tal vez un mes. Hay hambre, hay miseria, no hay medicamentos. El régimen de los castros está en una situación económica perversa debido a que Venezuela, que era su último suplidor, está también en una crisis económica. Razón por la cual la gente de Cuba, que quiere luchar por la libertad y la democracia, decidió aprovechar tal vez el momento que se le ofrecía y que resulta histórico. Pero hay socios internacionales de la dictadura cubana que no están acompañando, lamentablemente, que están ignorando y cambiando la narrativa de lo que se está haciendo. En Cuba hay una lucha por la libertad y la democracia. Desde afuera se quiere imponer la narrativa de que es una lucha contra el bloqueo estadounidense, que no existe y todos lo sabemos porque el bloqueo ya no existe. Y para ello les recomiendo a todos aquellos que creen que sí existe que lean la política del expresidente Barack Obama que levantó prácticamente todas las sanciones establecidas en ese sentido. Meibor, un placer escucharte. Igualmente, un gran saludo. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Bueno, pues la fotografía que hace una persona sin sectarismo, sin intereses...